Bienvenidos a la presentación de nuestro libro Cerebro Productivo, la tercera edición, una edición que nos invita a conocer un poco más allá cómo está nuestra estructura como teletrabajadores, qué estamos haciendo para alcanzar las metas, cómo estamos conectando con las posibilidades y cómo estamos llevando nuestro desempeño al siguiente nivel. Yo soy Blanca Mary Sánchez, Máster en Neurociencia Aplicada y una apasionada de ver cómo las personas logran transformar lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen a través de la aplicación de la neurociencia, no solamente para alcanzar las metas, sino para hacer una versión mejorada. Entonces, cuando decidí escribir la tercera edición de Cerebro Productivo, yo dije, bueno, ¿qué le ponemos distinto? ¿Cuál es ese valor agregado que queremos tener en esta nueva edición? Que para nuestros lectores sea una invitación a coger herramientas prácticas que les permitan acelerar su desempeño y todos nos centramos en la autogestión, en esa competencia que nos permite centrarnos en ver cómo podemos acelerar las habilidades, los talentos, las destrezas para ir un poco más allá. Y con esa apertura que hacemos en esta tercera edición de que cuando las cosas ponen difíciles y cuando los cambios, los vientos de cambio soplan, unos construyen muros y otros molinos de viento. La invitación es a que tú que me estás viendo, sea hasta que construyes molinos de viento, a que no esperes a que las condiciones externas cambien para comenzar a ser productivo, para mejorar tu capacidad de enfoque y para darle ese push a tu cerebro para que no tengamos más excusas para procrastinar. En medio de todo esto, cree este modelo que es del que vamos a hablar hoy, el modelo Cerebro Productivo, que tiene tres pasos que están interconectados. Lo primero que quiero que aprendas es cómo podemos definir los temas o los elementos en los que nos vamos a centrar. En el segundo, cómo nos enfocamos ahora que andamos por esta crisis atencional. Y el tercero, cómo podemos revisar los avances, los logros y como que todas estas habilidades que vayamos incrementando de manera paulatina. Entonces, ¿qué es definir? Miren, hay un error que cuando queremos ser productivos, todos hemos cometido y es llegar a empezar la jornada apenas definiendo por dónde vamos a comenzar. Cuando tú quieres ser mucho más productivo, yo te invito a que finalizando la jornada, dediques 30, 15, 20 minutos a planear las actividades que vas a hacer al día siguiente. Esto nos ayuda a ser proactivos en lugar de reactivos. ¿Qué es reactivo? Comenzé el día, entonces apagamos incendios, vamos de un lado al otro corriendo, como me gusta decir a mí, como pollo sin cabeza y sin centrarnos realmente en aquellas tareas, en aquellos ejercicios, en aquellas actividades que requieren que nuestra atención esté enfocada, que estemos centrados en lo que queremos lograr. ¿Cómo hacemos esto? Plané de las tareas de mayor complejidad a las de menor complejidad? Y aquí les digo algo que algunos ya me han escuchado en otros escenarios y es que el tiempo no se gestiona, se gestiona la energía y se gestiona la atención. Entonces, si tú tienes que empezar con un proyecto que requiere de mucha atención, colócalo comenzando el día. Revisa cuáles de las tareas que tú vas a llevar a cabo requieren de que tú estés plenamente enfocado. Imagínate que tu cerebro es una gran batería y esa batería con cada una de las tareas que vamos llevando a cabo y eso se va desgastando. Entonces, si tienes un proyecto muy grande, dedica la primera hora para avanzar en una parte de él. Algo que sea estratégico, algo que te genere valor, algo que te ayude a desarrollar tus habilidades. Eso es lo que tenemos que hacer en la primera hora de la mañana. Error que todos hemos cometido. Comenzar el día viendo el correo, comenzar el día apenas escribiendo lo que vamos a hacer. Primero, cuando tú lo dejas planeado desde la noche anterior, cuando tú llegues, te vas a dar cuenta de que ya tu cerebro está sintonizado con la primera tarea que tienes que llevar a cabo. Segundo punto que tenemos que hacer para definir. Es muy importante generar automotivación. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije lo de la autogestión? Pues aquí viene la segunda parte que es la automotivación, que te inspira, que te motiva, que te llena de energía, de ilusión y de esperanza de comenzar un nuevo día. De pronto estás trabajando en un proyecto que tú dices, no, que no va a trabajar en este proyecto o tienes un propósito superior que te dice, desde lo que estoy haciendo, le estoy aportando al mundo. Cuando pensamos de esta manera, nuestro cerebro amplía los niveles motivacionales, liberas más dopamina, te sientes ganador, liberas testosterona y un poquito de adrenalina. Ese maravilloso cóctel te dice, vamos a conquistar el mundo, vamos con toda, tenemos toda la energía para hacer que la magia suceda. Y tercero, ¿cuáles son los hábitos de recuperación que en el transcurso del día vas a activar? Así como planeamos todas las tareas que queremos lograr, tenemos que planear también las pausas conscientes, los momentos en los que tú te aquietas, respiras, oxigenas tu cerebro o en los que tomas una siesta y los que realmente paras para subir la energía en esa batería. Lo puedes hacer con ejercicios de respiración tipo mindfulness en los que tú te sientas, respiras, cierras los ojos y te sientes cómodo, sino bajas la mirada y respiras conscientemente. Oxigenar el cerebro es generar ancho de banda para poder trabajar. Segunda forma, hidratarte. El cerebro es un 70% agua. Pequeños momentos de deshidratación te desenfocan, te desgastan y hacen que tu atención no esté centrada en lo que quieres lograr, sino que vaya como una mariposa de un lugar al otro. Pero aquí ya tenemos claro entonces qué vamos a hacer en el componente de definir. Hay algo importante. Si estás en búsqueda de empleo y tu trabajo en este momento es buscar empleo, pues necesitas definir dónde vas a buscar, a quién vas a buscar, cómo quieres que se vea tu marca personal, qué quieres transmitir. Entonces este definir es muy importante. Vamos a ver el segundo paso. El segundo paso, no siendo menos importante, tiene que ver con nuestra capacidad de enfoque, en qué nos queremos enfocar, cómo vamos a enfocarnos y ese enfoque en qué lo queremos ver identificado. Ahora, ¿dónde voy a centrar mi energía y mi atención? Piensa en algo. Si tú tienes una reunión sumamente importante, en la que tienes que ser estratégico, en la que tienes que ser claro, en la que necesitas ser preciso, pues tienes que ver. Cuando nuestro cuerpo inicia una jornada, si tú dormiste entre 7 y 8 horas, desayunaste con algo que tenga proteína, estás full de energía, la batería está lista para que tú centres tu atención en desarrollar el proyecto o la tarea que quieres alcanzar. Entonces, primera hora, una tarea que requiera de alta energía, más o menos tienes 60 minutos para trabajar en esto. Después de esos 60 minutos, tu cerebro necesita una pausa, que puede ser hablar por teléfono, mirar por la ventana, tomarte un té, agüita, una bebida de plantas, un mate, si estás en Argentina. Y después estás listo nuevamente para otro bloque de tareas de alta energía. Más o menos a las 11 y 20, 11 y cuarto, comienza el declive de la energía. Ahí tenemos un vallo productivo que va hasta las 2 de la tarde. En esos espacios tenemos que almorzar, tenemos que descansar. Si tú quieres hacer una siesta súper poderosa, entonces te tomas un cafecito y te sientas o te recuestas y cierras los ojos entre 10 y 15 minutos para recargar la energía y poder volver a arrancar otro ciclo. ¿Qué más hacemos en enfocar? Disparamos la productividad. ¿Con qué? Piensa en algo. Hay canciones que cuando tú las escuchas, te cambian el modo, te cambian el modo y el que te estás sintiendo. Entonces busca una canción que sea todo disparador. Una canción que cada que la coloques, comiences a trabajar. A mí, por ejemplo, la canción de Rocky, Ice of the Tiger, yo la coloco y mi cerebro dice, vamos a rockear, vamos a trabajar en modo productivo, productivo, enfocado. Entonces, esos momentos, cuando pones la canción, te sientas, tienes tu vasito de agua al lado, estás listo para ser productivo. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que hacer una lista de distractores que te bloquean, que te limitan, que te distraen y que a los que estamos en teletrabajo nos damos cuenta que a veces pasó el gatito, nos llama un niño, viene la pareja o algo tan simple como que se ilumine la pantalla de tu celular. Cuando el móvil se ilumina la pantalla, tu atención vaya y vuelve. El hacer este movimiento te desgasta y te cuesta 15 minutos de volver a tener enfoque sostenido. Entonces, gira el teléfono para que no te distraiga, silencia las notificaciones, dile a las personas de tu casa que necesitas estar enfocado. A mí me gustan los audífonos, pero no todo el tiempo, pero sí ya les voy a contar. A ver si por acá tenemos uno. Hay una estrategia que va muy bien para enfocarnos y es colocar los audífonos de estos externos con sonidos binaurales. Tú colocas en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en YouTube, donde tú quieras, ondas o sonidos binaurales, te colocas tus audífonos y lo que haces es que por un oído van a entrar un tipo de ondas y por el otro van a entrar otras. Cuando se mezclan dentro de tu cerebro, te van a ayudar a tener enfoque. ¿Qué te recomiendo? Que busques ondas alfa o que busques ondas delta. Este tipo de ondas nos ayudan a estar enfocados, sostenidos, a que se libere la creatividad y a que no te sientas desgastado tan rápido. Bueno, pero sin abusar. Ya saben, ciclos. Si tú dices, no, es que yo soy muy distraído, no comiences con un ciclo de 60 minutos. Comienza con uno de 15, de 20 y los vas ampliando hasta que llegues a 60. ¿Qué más te puede disparar la productividad? Que te estires, que tengas una frase que cada que te la dices de una vas a por la meta, a por el proyecto. Vas con todo. Entonces, tener este disparador es muy importante. ¿Te acuerdas cuando están saliendo los cohetes en la NASA? Que dicen, 3, 2, 1 y salen con toda. Así mismo, funciona la productividad. Tú te sientas, respiras, tienes claro con la primera tarea que tú vas a empezar el día, que vas a empezar la jornada. Y ahí dices, ok, tengo que cuidar mi energía. El que en la jornada laboral tú estés yendo a las redes, el que tú estés abriendo 20 páginas, el que te estés parando a comer o el que estés con dulces, con comitas, te distrae. Hace que tu enfoque no sea sostenido y que la calidad de lo que estés produciendo sea menor. ¿Has visto? Todo eso ha pasado. Comenzamos un correo electrónico. Alguien nos interrumpe, volvemos al correo electrónico. Pues hemos intentado escribir ese correo seis veces y no logramos avanzar. Cada que tenemos que volver a comenzar es un reset. Tu energía y tu atención les toca volver a iniciar. Y eso nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho tanto en dinero como en tiempo, como en desgaste. Entonces, la invitación ahí es cuida de mantener tu atención sostenida. ¿Qué sostiene la atención? Actividades que te ayuden a estar centrado, actividades que te ayuden a tener como la capacidad de sostenerte pero sin desgastarte. Entonces, si la música clásica o la música electrónica o las ondas binaurales te ayudan a estar enfocado, hazlo. ¿Qué errores cometemos acá? Un error muy frecuente es tener música que tenga letra porque aunque tú no te des cuenta vas a terminar tarareando, cantando, bailando porque la música llega directamente a lo profundo de tu cerebro. Entonces, capta tan rápido la atención que va a hacer que estés pensando más en lo que está sonando que lo que tú estás haciendo. Entonces, en este enfocar también quiero contarles un par de errores que cometemos frecuentemente. Las mujeres, el tema de la multitarea, tenemos que ampliar nuestro conocimiento, ir más allá y darnos cuenta de algo. Yo creo que los que me han escuchado en otros escenarios ya me lo han oído decir, pero tengo que decirlo. La multitarea no existe. El cerebro no es multitarea. Imagínate una cosa, yo estoy acá hablando contigo, tengo la cámara y le pido a la cámara que amplíe el plano. En una fracción de segundos la cámara tiene que cambiar de estar en un plano cerrado a estar en un plano abierto, a estar en un plano picado. El estar cambiando de funciones requiere energía y como nuestro cerebro es una batería, cuando estamos saltando de una tarea a la otra, pues nos estamos desgastando. por eso es que muchas veces las reuniones por internet se vuelven muy desgastantes y se vuelven muy desgastantes porque el estar atentos a la persona que nos está hablando más ver muchas caritas hace que nosotros se nos dificulte el permanecer enfocados, el permanecer centrados en lo que estamos haciendo y de lo que nos están hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a la multitarea. La multitarea no funciona, la multitarea desgasta, la multitarea nos hace tener dolores de cabeza. Han visto que uno termina la jornada y le duele como detrás de los ojos. Eso se debe a que tuvimos el córtex cognitivo prendido mucho tiempo. Equivale a que tú tienes el motor del carro recalentado y sigues presionando el acelerador. Llega un punto en que se va a quemar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como nos enfocamos en trabajar, enfocarnos en descansar. Te propongo un ejercicio. Haz una lista de las actividades que te relajan, que te desestresan, que te hacen sentir bien, que te llevan a la calma, porque nuestro cerebro tiene como dos funciones, el acelerador y el freno. El acelerador es el sistema de lucha y huida, el que hace que el cerebro tenga que llevar la sangre al corazón muy rápido y hace que funcione cinco veces más rápido, lo que lo vamos a ver reflejado en mayores enfermedades cardíacas, en que no vaya suficiente sangre al aparato digestivo, entonces vienen los problemas del colon irritable, a que se nos bajen las defensas, porque si tu cerebro está pensando nos vamos a morir, no va a priorizar el sistema de defensas, si ves, entonces que prioriza, el que la sangre vaya a los músculos, por eso nos tensionamos y nos duele todo, pero no te preocupes, hay una alternativa, es el sistema de adaptación y tú dirás, ¿qué es el sistema de adaptación? Es el freno, primero es el simpático, el segundo es el parasimpático, el parasimpático nos ayuda a independientemente de la dificultad que hay del otro lado, de los retos, de las exigencias, del cierre del mes, de la pandemia, a centrarnos en encontrar oportunidades y mucho tiene que ver con el nuevo libro que va a dar dentro de muy poco, luego te contaré de qué se trata, de ser resilientes, de ser adaptativos, de pensar de manera inteligente, cuando logramos eso, en el primero nuestro cerebro va a activar las amígdalas, que es la encargada de la supervivencia, en el segundo no activa la amígdala, sino que activa el córtex prefrontal, el CEO del cerebro, el que es creativo, innovador, el que nos permite pensar de manera estratégica, entonces mira, si tú todo el tiempo estás en estrés negativo, todo el tiempo estás desgastado, todo el tiempo estás acelerado, vas a estar en modo supervivencia y ahí te va a pasar cuenta de cobro el desgaste de tu cerebro, si te vas al otro lado y activas el modo adaptativo, vas a aprender a encontrar oportunidades, a centrarte en posibilidades, a ver mucho más allá y a que no seas la víctima de las circunstancias, independientemente de si tienes un jefe, de esos que nos ayudan a entrenar la inteligencia emocional o tienes un cliente muy divertido, entonces ¿cómo cuidamos esa energía? ¿cómo no nos desgastamos? con la ayuda de la agilidad emocional y tú dirás, bueno, ¿qué es eso de la agilidad emocional? La agilidad emocional es una evolución de la inteligencia emocional que no solamente nos permite identificar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, sino que nos ayuda a dar un paso adelante y a decir, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para sacar lecciones cuando las cosas no van bien? Recuerda, a veces se gana a veces se aprende, tuviste un muy mal día, todos tenemos malos días, tener un mal día no es tener una mala vida, cuando tengas un mal día paras, respiras y dices, ok, ¿cuál es la lección que voy a sacar de esta situación tan complicada que acabo de vivir? ¿cómo me centro en las posibilidades? yo sé que al comienzo es un poquito difícil, pero no es imposible, con la práctica vas a preparar tu cerebro para que busques esas alternativas y ahí viene lo que hablábamos ahora de la tercera parte de nuestro modelo que se llama revisar, ¿qué tienes que revisar? tienes que revisar la forma en la que estás pasando tu día, tienes que revisar tus logros, tienes que revisar hacia dónde has ido y volverte experto en superar retos, así como suena que tú digas, bueno, ¿cuáles fueron los logros de hoy? ¿qué alcancé? ¿qué hice bien? y del otro lado, ¿qué lecciones aprendí? ¿qué cosas tengo que aprender? ¿qué cosas tengo que avanzar? porque acuérdate que cometer errores pero errores nuevos, no sigas cometiendo los mismos viejos errores que ahí nos pasan cuenta de cómo lo tarde que temprano, cometiste un error, paras, sacas la lección y piensas en la alternativa, bueno, en la reunión pude haber hablado de esta forma, pude haber hecho esto mejor, para que tu cerebro lo grabe como una lección aprendida y no lo deje como un marcador de alerta, que cuando estés en una situación similar prenda todas las señales de alerta y te abrumen, sino que te diga, busca los aprendizajes, recuerda la alternativa que ya pensaste en estos momentos y te empodere, de esa manera vas a poder sostener tu atención, avanzar en el desarrollo de los proyectos y estar en la búsqueda de oportunidades. Entonces, quiero contarte cinco neurotips del libro de nuestra tercera edición antes de que pasemos a la parte de las preguntas. El primero, actúa según el tipo de trabajo, si es un trabajo muy superficial, si es un trabajo rutinario, si es un trabajo profundo. Cuando estás haciendo trabajo profundo, no puedes pensar en qué vas a lograr hacer multitarea, porque vas a estar prendiendo y apagando diferentes sistemas del cerebro. Y una nota para las mujeres, debido a que nos creímos el cuento de la multitarea, hay más deterioro cognitivo, demencia senil, mucha serie de problemas neurodegenerativos en las mujeres, mucho más allá que en los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenarnos en tener atención sostenida. En que digas, bueno, si esta tarea es muy rutinaria, entonces la voy a hacer en un momento que tenga energía baja o que tenga energía media. Revisar el correo electrónico es una tarea rutinaria. Entonces, tú te sientas, lo abres y lo voy a destinar media hora a resolverlo. No, abrirlo, leer y marcar como no leído, porque nos empezamos a cargar de estrés negativo y llegamos a un punto en que ya no podemos avanzar, en que ya estamos en agotamiento, entonces mucho cuidado. Lo segundo, hay que practicar el esfuerzo sostenido un día a la vez, que no digamos en este momento quiero ser disciplinado, porque al cerebro no le gusta ser disciplinado, cuando tú le dices disciplina, el cerebro como que sí, ok, vamos a ser disciplinados, en cambio, cuando tú le dices vamos a hacer esfuerzo sostenido un paso a la vez y un día a la vez, ahí él dice perfecto, vamos a hacerlo, vamos a avanzar, vamos a lograr que muchas más cosas se den como queremos que avancen las situaciones. Entonces, mira que esto es muy interesante porque es convertirnos en protagonistas de nuestro funcionamiento cerebral, parar y decir ¿cómo me organizo? ¿cómo trabajo por ciclos? Primer ciclo, ¿cuál es la meta en ese primer ciclo? Ok, tengo que escribir un informe, entonces avanzo en este informe, una vez se cumple el ciclo, tú tienes que haber avanzado, porque si silencias el ruido externo, si cierras la puerta, si te pones audífonos, si estás centrado en la tarea que quieres avanzar, seguramente lo vas a lograr. A veces son más complicadas las autointerrupciones que las interrupciones que vienen de fuera, porque estoy aquí y entonces empiezo, ay, quiero comer, quiero ir al baño, quiero tomar agua, quiero, quiero, quiero. Antes de sentarte a hacer trabajo profundo, ve al baño, trae un vasito con agua, ah, bueno, si te quieres tomar el cafecito, el té, miren, yo siempre tengo aquí varias opciones, ¿para qué? para que dentro de 10 minutos cuando estoy trabajando enfocada, no me quiera ir a traer otra cosa y que sea capaz de mantenerme. Algo que funciona muy bien, mastique, chicle, pero chicle sin azúcar. Cuando masticamos, nuestra mente se entretiene en el masticar y nos sostenemos y somos mucho más productivos. Entonces, miren que, que no hay como, como cosas muy difíciles, pero sí tenemos que hacerlas y algo que es súper importante, superen la adicción a la comodidad. Somos adictos a que las cosas se nos den rápido, fácil, con poquito esfuerzo. Cuando entonces estamos en algo que es incómodo, abrimos otra ventana, nos vamos a redes sociales, cogemos un libro, no, aprende a enfrentar la comodidad y a superarla. Aquí, listo, qué incómodo hacer este trabajo, pero hay que hacerlo. Así, no te vas a ir a procrastinar, a aplazar las tareas, a hacer otras cosas, sino que te vas a poder sostener en lo que tienes que hacer en este momento. Tal vez no sea lo más divertido, pero sí es lo más importante. Entonces, cuando yo digo, no, si esto es lo más importante que yo tengo que hacer en este momento, vamos a pasar a la acción. Cuarto, la agilidad emocional. Siempre conecten con una emoción positiva antes de empezar a hacer la tarea. Si tienen que hacer un trabajo que es muy aburrido, conecten con lo positivo, oiga, qué chévere, voy a acabar rápido para pasar a otra tarea, o voy a acabar rápido este proyecto que no es tan chévere para centrarme en uno que me hace sentir mejor. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora de la agilidad emocional? Cuando las cosas no vayan bien, saquen la lección día tras día. Nunca, en un mal día, lleguen a acostarse a dormir. Antes de que se vayan a la cama, hagan el siguiente ejercicio. paren y revisen qué lección saqué de esta situación difícil, cuál es la alternativa de comportamiento que pude haber tenido, cómo me puedo sentir mejor y qué puedo hacer en una situación similar. Hay que anticipar el estrés. Eso es parte de llevar nuestro cerebro para ser neurolíderes, para estar a la vanguardia de las competencias del siglo XXI. Si sabes que vas a tener una reunión complicada, incómoda, entonces relájate antes, siéntate a respirar, haz un poquito de oración, medita, lo que prefieras, pero vuelve a la calma. Y una vez salgas de la reunión, ve, hidrátate, respira inhalando y exhalando por la nariz para oxigenar nuestro cerebro. El bajar el estrés requiere más o menos 15 minutos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos estímulo negativo, otro, otro, otro. Se nos acumulan y ahí es donde nos da agotamiento emocional. Y quinto neurotip para tener un cerebro súper productivo. Nunca podemos dejar de aprender. Tenemos que decidir estar en beta permanente. ¿Hoy qué voy a aprender? Voy a aprender inteligencia artificial, voy a aprender de un software, voy a aprender una palabra nueva, voy a aprender una habilidad que me ayude a seguir creciendo y a seguir mejorando. Hacer estas acciones de manera sostenida nos van a permitir conectar con las posibilidades, avanzar en el desarrollo de nuestra productividad de una manera consciente. Y algo que es muy chévere que aquí se los escribí, que es una parte como de un plus que les dejé y son una serie de ejercicios que cuando tú los empiezas a hacer se convierten en un arma secreta. ¿Y por qué son una arma secreta? Porque cuando tú eres capaz de ser un neurolíder estás a la vanguardia, estás yendo mucho más allá de lo que normalmente están haciendo las otras personas. Ser ordinario es muy fácil, tú simplemente te sientas, te quejas y no haces nada. Para ser extraordinario tenemos que tomar las riendas de cómo se está desarrollando nuestro cerebro. Con el cerebro es úsalo o piérdelo. Eso de que el oro viejo no aprende a hablar o de que no es que yo a estas alturas de la vida es pura comodidad. Es caer en la trampa de la comodidad. Si tú dices que yo tengo un problema atencional porque soy muy disperso, pues comienza a trabajar en él. Responsabilízate. Define en qué vas a poner tu atención. Algo que hablo en el libro es que el 48% del tiempo pensamos en algo distinto a lo que hacemos. Así que si tienes 40 años llevas 20 pensando en otra cosa. Nos estamos perdiendo la mitad de la vida. Cuando vayas a comer, come, saborea, honra la comida, siéntete agradecido de esos alimentos cuando tengas una conversación con alguien. Porque es que esta crisis atencional hace que nos equivoquemos, que seamos torpes, que nos desgastemos, que a las 3 de la mañana se nos prendió a la cabeza y no mandé el informe, no mandé el correo. Entonces necesitamos ser más cerebroamigables. Necesitamos un nuevo cerebro para una nueva normalidad. Si queremos sobresalir, tenemos que entrenar nuestro cerebro, tenemos que llevarlo a un nivel de funcionamiento superior. Y esto es igual que lo que hace cualquier artista, como cuando quieren aprender a tocar el violín. Hay que practicar un día a la vez para poder ser mejores, para poder desarrollar las habilidades, para poder conectar con esa versión de nosotros que es mucho mejor y que está esperando a que nosotros seamos los que nos empoderemos y digamos hacia donde quiero llevar mi cerebro, hacia donde quiero llevar mis metas, hacia donde quiero llevar mis logros. Ser extraordinario no es otra cosa diferente que darnos cuenta que podemos incrementar nuestro funcionamiento cerebral y podemos reprogramar nuestra mente. la invitación que tengo para